Pelearán seis rounds entre México y Argentina. Presentamos primeramente en la esquina roja con 232 libras con un historial de 12 peleas ganadas, 5 perdidas, 1 empate, 10 de ellas ganadas por... ...que no es original de México, con ustedes, José Carlos Rodríguez. El feo Rodríguez. Y acá está el patón. Con 238 libras. Este es un camión grande, ¿eh? Un equipo completo, le diría. Ganadas por la vía de no-caut. Él es originario de Buenos Aires, Argentina. Con ustedes, Gonzalo El Patón Basile. Basile con trota en el rincón. La primera de la noche de viernes. Boxeo de primera calienta motores para esta triple edición. A ver, muchachos. Ya lo saben, ¿eh? Conocen el reglamento. Eviten los cabezazos, golpes a la nuca, golpes a los riñones y golpes abajo del cinturón. Todo eso se sanciona. Choco en los guantes, buena suerte a los dos. Sus esquinas. Pautada a seis vueltas, Martín. ¿Habrá mariachis? Todo en orden, por su permiso. Todo listo, todo preparado. Ustedes observaron en el mano a mano la diferencia física de Basile con Rodríguez. A boxear. El cortito Rodríguez de pantalón rojo. Basile, el tatuado de pantalón blanco y verde con los colores de camionero. Arranca la historia. Noche de viernes, Texas Sport. Se empezaron a cruzar con todo. Una zurda del patón que llegó a destino. Esto es a todo o nada, Charito. Con buen ritmo arrancaron los pesados. ¡Centro! ¡Centro! ¡Voy! El mexicano José Carlos Rodríguez cuenta con 12 victorias. Cinco derrotas y un empate. De las 12 victorias, 10 las ganó antes del límite. Tato que empieza a entregar Sergio Charito. Tres de las cinco derrotas fueron por la vía del sueño para Rodríguez. Basile casi todo lo que perdió fue a la lona. El patón que se planta en el centro de escena. Basile tiene 38 años. Su rival, Juan José Carlos Rodríguez, 28. Pero amarrados. Para Mercado. Es el primer round. El primer minuto fue frenético. Ahora se calmaron. Zurda el cuerpo de Basile. Lo tiran ya. Llega a la derecha. Llega bien en Feo. Ojo. Que corta distancia. Basile mete el trazo de derecha. Suéltelo. Suéltelo. Uy. Llega a la cabeza. El peor estaba aturado Rodríguez. Suéltelo. En la planilla oficial. Llega bien en Feo. Llega bien en Feo. Llega bien en Feo. La zurdita de Basile. Suéltelo, suéltelo. Llega bien en Feo. Llega bien en Feo. Llega bien en Feo. Llega bien en Feo. La definición es la consiguió antes del límite. El boxeador nacido en Lanús. Zurda que siente Rodríguez en el cruce. Llega bien en la derecha. Pero la zurda lo agarró en el rostro. A Rodríguez que buscó el clinch. Primer capítulo de seis. La zurda del patón lo hizo cimbrar. Se bamboleó. De repente Rodríguez empieza a mandar arriba del rin Basile. Tiene un arranque certero Basile. Esperemos que todo esto lo pueda aprovechar y darle continuidad. ¿Qué pasó? ¿Se fundió? Chocaron cabeza. ¿Qué pasó? Muñeco a la lona pero no hay golpe. Ay, Charito, si tiene mucha vida la pelea. Prepárese, eh. Pausa. De primera estamos en el Foro Polanco de México. Diez para Basile. Nueve para José Carlos Rodríguez en la primera vuelta. Hoy habrá boxeo en Catamarca. Lucas Baez va a enfrentar a Miguel Canido. Y también hoy habrá boxeo en José Cepaz. En la provincia de Buenos Aires con la presentación de Jesús Cuellar. Enfrentando al colombiano, Jan Javier Sotelo. Va Basile en el arranque del segundo capítulo. Busca la definición. Lo lleva contra las cuerdas. No está firme el mexicano Rodríguez. Round 2. Así arranca la historia. Ha metido en punto la zurda recién Rodríguez. Los dos a rango de round fueron calcados. A quemar naves uno y otro. A cruzarse. Le cuesta entrar al mexicano. Le queda lejos el rostro de Basile. Que debe trabajar más con la zurda en punta. Ahí la mete. El grito que se escucha nítido del rincón mexicano. Más calmado Trote y Comparín en el rincón argentino. Hay que destacar la puntería. Y el alto porcentaje de envíos conectados a favor de Gonzalo Basile. Por ahora. Viene con la primera en baja el patón. Veremos si acelera. Primero argentino en la lona del foro. El foro polanco en México. Fue mermando el ritmo de pelea. Pero resaltar lo que marca el comentarista. En la puntería está la efectividad. En la efectividad está la gran posibilidad de Basile. Para ganar por la vía rápida. Eso entró bien el mexicano. Empezó a revolear la derecha. Y nunca ha encontrado con claridad, con certeza, el rostro de Gonzalo Basile. Pesado con pronóstico de Kao. Pesado con pronóstico de Muñeco la lona. Vuelve a agarrar. Rodríguez. Lo separa el árbitro. Segundo round. Ascendente mano derecha de Basile. Que ha buscado casi todo arriba. Quizás sea hora de buscarlo abajo. Alfeo Rodríguez. Raro ver un mexicano pesado. Seguramente Rodríguez ha transitado por otras categorías. Por soporte. Noten Simé. Noten Simé. Tiene tierra de ahí. Noten Simé. Grita el rincón argentino. Se acabó el segundo. Los rincones rojos y azules. El señor Charito tiene comentario y tarjeta. 10 para Gonzalo Basile. 9 para el mexicano José Carlos Rodríguez. 20-18 a favor del boxeador argentino. Que logró mantener la diferencia. De hecho la amplió. Quizás reguló el ritmo. Estuvo más lento. Más pausado. Gonzalo Basile. No tuvo la continuidad de golpes. Que había logrado en los primeros 3 minutos de combate. Pero el rival está haciendo muy poco. El mexicano es muy escaso. Muy pequeño boxísticamente. Lo escuchamos a Trota. Cuando vuelve a pegar bien. Y vos le te volvés a pegar izquierda de vuelta. Indicación casi reto de Trota. La derecha en gancho. Pero cuando te refieres ya hasta para abajo y el volado, güey. Buen recurso de escuchar rincones. Ya se fue la conejita del cartel. Recordemos Martín. Mañana por la tarde. Televisación de Teis Sport. Desde Düsseldorf, Alemania. Susi Kentequian va a pelear con la norteamericana Karina Moreno. Estará en juego el título mosca de la Asociación Mundial. La esperamos mañana a Jessica Bob. En los estudios de Teis Sport. Para volver a ver a Susi Kentequian. Aquí Basile, el argentino. Usted ya lo conoce. Es el tatuado, el más grandote, el más alto. El que lleva los colores del sindicato de camioneros. Rojo Rodríguez. Se pixeló la mano ascendente de Basile. Que ahora tira la zurda. Lo mantiene a distancia que la corta Rodríguez. Se va quedando sin argumento si es que lo estuvo en algún momento el mexicano. Pero siempre la puerta abierta con una mano fortuita, boleada, soltera. Ganchó por dentro y le pide a Basile. Está boxeando a una mano José Rodríguez. El mexicano, el boxeador de pantalón rojo. Concentrado Basile, tratando de mantener el orden y especialmente otorgarle buen recorrido a la apertura de mano izquierda. Que está siendo importante dentro del combate. Ya estamos en el tercer asalto. Recordemos que vamos rumbo al título del mundo. De Fernanda Alegre, de Diana Ayala. La Argentina lo lleva, lo tiene. No quedó firme recién Rodríguez después del envío de Basile. Basile, empezó a zapatear el mexicano. Boxe, boxe, pesados en escena. Basile en el medio, lo hace pasar de largo, tiró la subrencross. Lo amarra, lo agarra el mexicano. Son dente de derecha de Basile, casi lo engancha justo. Rosó el mentón en la mano que le está pidiendo el rincón. Genera bien los espacios Basile. Busca con ese ascendente encontrar el flanco justo. Se va soltando el patón. Solta amarras. Está muy cansado el mexicano. Se patea el alma ya. El feo. Y Basile va. Se usa a la derecha. Mete la derecha al curva. Protesta Rodríguez por el choque de cabezas. Boleada derecha de Rodríguez. Está a punto la pelea para Basile. Falta el golpe de Gracia. No desespera por ahora buscando la definición al argentino. Pero está a punto. Se terminó el tercero. Mitad de pelea y por ahora no hay lona. ¿Qué dice el comentarista? 10 para Basile. 9 para José Carlos Rodríguez. Está allanando el camino el boxeador argentino. José Rodríguez evidentemente carece de recursos. Quizá la única salvación que tenga el boxeador azteca es encontrarse con algún golpe aislado. ¿Oíste? El Buhaki no tiene. ¿Oíste lo que te dije? Da el paso para atrás y le mete el 1-2 enseguida. Y tira a la izquierda y mete el gancho. Tira a la izquierda y mete el gancho. Habíamos destacado. Generó bien el espacio Gonzalo Basile a pesar de no tener continuidad en ataque. Y haber perdido el porcentaje de golpes conectados que había logrado en el primer round. Que nos generó justamente la grata sorpresa de ver a un Basile activo. Ahora está regulando. Seguramente debe pensar el cansancio. Luego de tres asaltos de un ritmo interesante por ser pesos pesados. Lo concreto es que Basile en la tarjeta de boxeo de primera ya tiene tres puntos de diferencia. Amigos de América, Taze Sports. Con el boxeo vivo. Foro Polanco de México. Primero de la noche pesados en escena. La sintió el patón parece. La sintió a la derecha. Fue la zurda. Cambió de manos la pelea. Le quedó al feo Rodríguez la definición. Y se la va a jugar Rodríguez. Venió tranquila la historia para el patón y pareció sentir una mano. Pisó mal. Este pinte de dramatismo que empieza a tener la pelea para el argentino. Pasa grave. Maltrago. No sigue afirmado el patón. Aquí tiene que demostrar Basile su temple. Su corazón luego del buen trabajo. Cuando la situación se torna complicada vamos a ver cómo responde. El pesado de los camioneros. Les da aire el árbitro, lo separa. No tiene demasiado Rodríguez. Encontró una mano y casi la aprovecha. Están piel a piel. Vuelven a separarse. A ver el peso de estos señores. Es que Basile cuando se emplea a fondo hace un negocio importante. Recién casi lo aprovecha. Se la empiezan a jugar en los cruces. El que acierta gana a esta altura. Exauto los protagonistas en el cuarto capítulo. La terminó rifando la pelea a Basile. Cuando la tenía controlada. Ahora los dos están en igualdad de condiciones. Mantenía bien el patón. Y ahora lo sufre pero metió a la derecha. Está para cualquiera. Está para cualquiera. Los dos se mantienen pegando. Y dando por inercia. Rincones y nos vamos a hacer un plato chorito. Con las indicaciones de uno y otro lado. Después de escuchar su tarjeta. 10 para Rodríguez. 9 para Basile. 39-37 a favor del argentino. Pero ahora entra en escena el boxeador mexicano. Luego de las falencias de Basile. Especialmente para poder protegerse. Para poder conservar. ¿Por qué no? Porque era un muy buen momento. Para dejar pasar este asalto. Y seguir trabajando con la mano izquierda extendida. Manteniendo la distancia. Abajo no tiene que hacer nada. No va. Estoy, tenemos gritando. La mano arriba, arriba, arriba. Vos te quedás hasta acá y tirás, tirás, tirás de acá nomás. Y cuando bajó las manos. Apareció fugazmente José Rodríguez. Con ese golpe aislado que veníamos mencionando. A lo largo de este combate. Y el mexicano por primera vez logró ganar un asalto. 10 para Rodríguez. 9 para Basile en el cuarto asalto. 39-37. La diferencia sigue siendo del argentino. Pero Martín, todavía faltan 6 minutos. 6 minutos que para dos pesados. Ahí está. Eso solo. Que no están del todo bien preparados. Basta. Pueden ser un suplicio. ¡Muñeco a la lora! Llegó a la derecha del patón. Le dolió a Rodríguez. Le dolió a Rodríguez. 8. Y me parece que ya no tendrían. El resto se acabó. Ganó el patón Basile. La dio vuelta. El patón la llevaba mal. Knockout 5. La cuenta llegó a 10. La terminó en árbitro Basile. Con KO 5 en la noche del Foro Polanco. Apareció Basile en el inicio del quinto asalto. Estenuado. Extenuado. Cansado. José Rodríguez. Delató que su cuerpo ya no podía más. Allí está Basile. Y el saludo familiar. Aguante Hugo. Saludo para mi hijo. El 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 saludo para la familia. La emoción de Gonzalo Basile. Porque era un triunfo que necesitaba. Perfecto. El cruzado de mano derecha. Lo toma de pleno. Sobre la mandíbula de José Rodríguez. Y entre el cansancio y la buena dirección que tuvo ese impacto. Gonzalo Basile suma su victoria número 57. Consiguiendo 27 antes del límite. Cuando parecía que crecía el mexicano con muchas limitaciones. Con mucho esfuerzo. Y con un Basile que daba ventajas defensivas. El pupilo de Oscar Trota. Pudo cruzar su mano derecha. Y terminó ganando este combate por knockout en el quinto asalto. Allí está el boxeador mexicano. Apesadumbrado. Lamentándose por la derrota. Y este es el rincón argentino. El primer camionero que pisó la lona del foro Polanco. Sumó una victoria. Martín, empezamos bien. El camión cargó un knockout ya. Cruzada mano derecha de Basile. Dio el rostro, mentón y al piso. El feo Rodríguez. El vencedor de esta pelea por knockout efectivo. El de Buenos Aires, Argentina. Gonzalo El Patón Basile. Basile. El enigmático Basile. El dueño de los tatuajes. Y de su victoria número 57. 27 por la vía rápida. Basile. A los 38. Y en México sigue dando que hablar. Mañana estaremos...